Buenas tardes, son unos 15 minutos para el cierre. Pues parece que vamos a tener una bajada moderada hoy en las bolsas europeas. Todas las bolsas están en un tono de pequeñas pérdidas. Los futuros americanos tampoco hacen nada de especial. Aquí tenemos al mini Dow Jones cambiando de color ahora mismo. Y el único que está destacando un poco es el Nasdaq en Estados Unidos. Gracias a la subida de Apple, lleva toda la semana subiendo, ha subido su capitalización bursátil en 49.000 millones de dólares más. Gracias a estas subidas, casi el 8% desde el lunes, por esas perspectivas de ventas del iPhone 7 que al final son mucho mejor de lo esperado. Se empezó diciendo que las perspectivas no eran buenas, pero al final se está viendo que sí. El peor sector del Estos 600 a estas horas ya muy cerca del cierre, pues es el de Telecos, que está cayendo alrededor del 0,6%. No ha habido grandes novedades durante la sesión. Seguimos un poco la tónica bajista de los últimos días. Ha habido un intento de rebote, pero que enseguida se ha frustrado, ha aparecido papel. Y si vigilamos el Eurostos, pues vemos que tras el fallo en resistencias, ahora mismo estaría amagando con perder la media de 200, que es la línea roja. Eso sería bastante peligroso. Y el sector bancario, que es un poco el que guió a las bolsas en su subida anterior, como vemos ahora, está tocando justo la directriz bajista. Si no rebota aquí, pues posiblemente su declive sería mayor. Gracias. 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 Gracias.